Esloras, vas a ver barcos Bueno Pedro, contanos a bordo de que barco estamos Estamos a bordo de un Custom Cross Que nació de una versión evolucionada del Special Y está preparado para motor fuera de bordo La tendencia ahora es usar mucho fuera de bordo Entonces por eso hicimos la versión de fuera de bordo Con un bracket de inoxidable O puede ser un bracket de plástico también Estamos en el cockpit Quizás uno de los espacios más importantes Más aprovechables y más cómodos de este barco Tiene buenas dimensiones y comodidades Con dos asientos enfrentados Buena transitabilidad Y el asiento para el timonel de buen tamaño Y con una correcta posición para el acceso a los comandos La calidad de la tapicería de este sector es destacable Tanto por la excelencia de las telas Como por las combinaciones de colores Al parabrisas envolvente Por dentro se lo valora por el ángulo y alturas adecuadas Y por fuera por el toque de deportividad Que le aporta al diseño del modelo Después de dos escalones Accedemos al interior El cual es un ambiente muy amplio De muy buena altura Y muy luminoso realmente Este lugar tiene una configuración convencional Con una cama doble hacia proa Un asiento en la banda de estribor muy cómodo Y una mesa que es móvil La podemos desplazar por todo el interior El compartimento de cocina en vavor El baño compartimentado Y a media eslora El camarote con cama doble Y donde le han ampliado la superficie vidriada Y esto hace que la iluminación y la luz interior Es muy importante Pedro, ¿cómo está construida esta embarcación? ¿Qué técnicas de construcción tiene? Y la técnica que usamos para construir este barco Es la tradicional, digamos Fibra de vidrio, cédico importado En este caso tiene una pintura bicapa Pedida por el propietario Y telas que son las últimas en el mercado Exterior y para interior ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Pedro, en cuanto a la motorización fuera de borda que mencionabas ¿Cómo se comporta el barco con este motor fuera de borda? ¿Y cuáles son las potencias que recomienda el astillero? Y el fondo de este barco es muy ágil Así que con 200 HP anda muy bien Ya hasta 300 admite el barco Y se comporta muy bien con 200 y 250 Sería lo ideal, ¿no? Pero admite hasta 300 caballos Bueno, como podemos ver El casco tiene una B moderada en proa Cuatro cantoneras por lado Lo cual le otorga una navegación muy suave Y buen deslizamiento en el agua Este barco El Mercury fuera de borda de 250 HP Le otorga a este barco Una muy buena actitud de navegación Y una rápida salida de planeo Como decimos anteriormente, este barco tiene un fondo muy probado Ahora quiero que se fijen Cómo responde ante distintas situaciones del río Marejada, aguas movidas, etcétera Y ahora vamos a llevar a este Custom Cross A toda velocidad Y vamos a ver cómo responde el barco Pedro, ¿cuál es el público que busca este tipo de embarcaciones? Por lo menos las consultas que le llegan a ustedes a Custom Y el público es variado Digamos, es para una familia con chicos O para un grupo de jóvenes La verdad que este barco se comporta como una lancha Es fácil de manejar Inclusive tiene mucha similitud a una lancha Porque tiene un motor fuera de borda Así que es muy fácil de manejar Y mucha comodidad Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo Probamos el Custom Cross Un barco que fue lanzado por la marca en 2018 Y que hoy se presenta totalmente renovado Comenzamos estas conclusiones Mencionando las principales características Eslora total 9,75 metros Manga 2,85 metros Calado 40 centímetros Puntal 1,43 metros Potencia admisible 200 a 300 HP fuera de borda Combustible 300 litros Agua potable 180 litros Habilitación 8 pasajeros Sobre un probado y eficiente fondo Del que el astillero produjo Alrededor de 600 unidades Como es el modelo especial Se desarrolló el Custom Cross Con motorización fuera de borda Por su porte y comodidades Este modelo es mucho más que una cabine Sobre todo al momento de evaluar el confort Y la altura del interior Cama en proa Dinette Cocina Baño compartimentado Y conejera Tiene las características De un versátil Day Cruiser El rango de potencia Que la marca sugiere Tiene un tope de 300 HP La unidad probada En el Delta del Paraná Está impulsada Por un Mercury De 250 HP De 4 tiempos Este motor De la nueva línea De Mercury Es un V8 De 4.6 litros Y 32 válvulas Y el paso de la hélice Es de 16 Esta potencia Mueve con soltura Al Custom Cross Dándole una rápida salida De planeo Y una buena actitud De navegación Vemos el cuadro De velocidades Y consumos A 4000 RPM Alcanzamos una velocidad De 26 nudos Al régimen máximo De 5600 RPM Alcanzamos Los 36 nudos El consumo estimado A velocidad crucero Está en el orden De los 48 litros hora Desde el puesto de mando Muy cómodo por cierto Se tiene buena visibilidad Hacia el exterior Como así también Un buen dominio De todos los comandos E instrumentos Para concluir Podemos decir Que este Custom Cross Es lo más parecido A una lancha Por lo fácil Que es gobernarlo Y a su vez Tiene un plus Muy pero muy importante Las comodidades Y el confort De un crucero ¿Vale? S goto la verga Solo